Buen día, parcero, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a seguir con esa bella serie que estamos haciendo que es viendo jugar a los pros, señores recuerden que en el video anterior estábamos viendo a los asesinos pues en este video sencillo vamos a ir a ver unos tiradores vamos a ver, vamos a ir a ver a jugar vamos a ir a ver a jugar a la señorita Leslie ok, vamos a ver si nos encontramos con un top, perfecto aquí tenemos al top 3 global, señores tenemos al top 3 global, así que vamos a ir a ver este top 3 señorita Leslie, que es un tirador que está rotísimo está bastante OP, así que bueno, esperamos de que la partida al menos no esté bastante avanzada vamos a ver cómo va el equipo de la señorita Leslie va con un Yauhe, va con Martis, va con Kagura y con el señor Groth, señores creo que ambos, si no es la bandera de Polonia, es de Indonesia, no sé pero todos son del mismo país y en el equipo rival tenemos a Kai, tenemos a Hilos, tenemos a Vestana tenemos a este, a Urrat, tenemos a Gusion, señores vamos a ir a ver cómo juega el top 3 global de la señorita Leslie eso es lo que vamos a chequear tenemos que pagar el minuto 3, minuto 3, 30 segundos o sea que va en un momento excelente y vamos a ver de que tiene las botas que le dan velocidad no tiene velocidad de ataque, sino velocidad de movimiento estas son las botas que más velocidad de movimiento dan y tiene el ítem de la jungla nivel 1 aún no se ha hecho el ítem nivel 2 lo tiene de nivel 1, se está haciendo algo de velocidad probablemente se está haciendo la espada fantasmal o se está haciendo el hablador del viento una de esas se estará haciendo pero se está colocando velocidad de ataque como su primer ítem así que bueno, vamos a ver está carriendo la partida creo que van bien está nivelado, vamos a ver sus torres cuidado que por acá pasa algo entre este Hilos ese Grob bastante atrevido pero bueno, retomamos a la señorita Leslie porque es lo que vamos a analizar cuidado que este Hilos está bastante agresivo tiene que meterse ahí a la torre pero ese espíritu casi le hace un mal momento al señor Grob señores, que tiene que regresar a base para retomar un poco de vida la señorita Leslie tratando de sostener un poco esa línea tratando de defender esa torre de Toth pero va a ser complicado porque tiene a Hilos y tiene a Bezana allí en contra pero puede aguantarlo mientras llega Grob Yao Ge se lleva al lugar Yao Ge se lo lleva bueno, bien Ultimate tuvo que cancelarla porque Bezana se le iba a meter con todo cuidado que Kagura está entrando fuerte Grob se lo va a llevar señores kill para Kagura otra kill señores señor Grob iban a caer Bezana buen ganqueo por parte de Kagura que llegó a apoyar la línea de Toth en el momento indicado entonces Leslie como le había dicho tiene hablador del viento bastante velocidad de ataque velocidad de movimiento buenita y cuidado que llegó al lugar pero wow se llevó la pasiva de Leslie se llevó esa pasiva esa pasiva de Leslie que le mete un crítico fenomenal Leslie gasta parpadeo para escapar de Gusion pero el que no va a escapar va a ser Grob oh si señores que jugadón acabamos de ver por parte de estos dos señores logra Grob escaparse de Gusion con un último toque estaba a un golpe de caer pero Gusion ya estaba sin habilidades logra escaparse con parpadeo señores y llega Leslie y le mete un crítico bestial y se lo lleva excelente jugada excelente jugada por parte de ellos dos recordemos que este hablador del viento aparte de darle velocidad de movimiento velocidad de ataque le da como un 13% de crítico si no estoy mal ahora si se está haciendo full crítico se está haciendo berserker lo más seguro es lo que se está haciendo ahí porque se está metiendo bastante crítico perfecto ya lo tiene armado vemos de que minuto 6 ya tiene dos ítems completos aparte de las botas que siempre es el primero que se hace cuidado que Alujar lo ha fijado Alujar lo ha fijado y va a caer uh Kagura se cargó al lugar antes de que le cayera a Leslie bien segunda habilidad para escapar de acá y chao chao señores como juega este top 3 señores como juega este top 3 señores está sensacional va 5-1-4 haciendo una jugada bastante bella bastante buena la verdad hay que decirlo por algo el top 3 por algo es el top 3 está bastante pro y vemos de que todo va bien esa Kagura también está fenomenal esa Kagura está fenomenal chicos voy a ponerle nuevos aquí el ítem estos ítem que les voy a colocar aquí seguro se está armando si se está armando batalla sin fin se los estoy colocando para que ustedes vayan checando cómo se va armando la build paso a paso cómo se va armando la build poco a poco y aquí vemos de que ya se empezó a armar batalla sin fin cuidado wow chao 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 y sale papitura cuidado que aquí puede pasar un mal momento el sana va a caer sí señores el gros le dice bien jugado el enemigo acepta la derrota no lo puedo creer no pudieron con el poder de la LZ y no nos dejaron ver a esta Leslie brutal por más tiempo señores se rindieron se rindieron ante los pies de esta Leslie bueno ante los dedos de esta fucking Leslie señores que estuvo brutal vimos buena jugada bueno ganqueo no sé qué le pasó bueno ese Gusion ahí en esa jugada no tenía mucho que hacer sus habilidades las había gastado estaba en el call down así que no tenía nada que hacer en esas jugadas y esa kagura que está brutal también esa kagura estuvo muy bien así que bueno GG para el equipo de Leslie se llevaron una muy buena victoria vamos a ver los datos miren ese daño en torre 54% para la señorita Leslie daño brutal en torre daño a héroes brutal también se lleva el mayor porcentaje con 27% así que nada más que decir de esta señorita Leslie vamos a regresar vamos a regresar vamos vamos chicos vamos a ir a ver su perfil vamos a ver qué tal qué tal se la arma vamos a ver cuál es su mail su favorito me imagino que debe ser esa Leslie wow aquí la tenemos belle y sensual belle y sensual entonces vamos a ver las estadísticas a ver si en todas perdón su historial a ver si en todas se va armando la huila así como está bueno había perdido era un arrango era ran esa partida mítico con 35 estrellas vemos que no le fue bien en esa pasada pero casi siempre se la arma así chicos ítem de jungla primero de un primer nivel luego se arma las botas de velocidad esas botas ligeras se pone batalla sin fin se pone ablador del viento se pone berserker y seguro sí claro el rugido maléfico se lo estaba armando aquí en esta en esta otra partida lo podemos ver y es así como se va armando la huil es así como se va armando la huil y vamos a ir a ver otra partida la señorita leslie es que se rindieron y fue muy rápido señores se rindieron y fue muy rápido entonces creo que podríamos alcanzar a ver otro top 10 bueno en este momento no tenemos un top 10 leslie allí entonces vamos a ir a ver otro tirador porque no estamos aún a tiempo que tirador interesante tenemos vamos a ver a hanabi señores este héroe que se está y tenemos al top 9 así que hay que ir a verlo ya podemos perder tiempo allí entonces vamos a ir a ver recuerden vimos el top 3 leslie el que vimos el pasado era top 3 ahora vamos a ver a hanabi que es top 9 global global entonces vemos de que va con su team al menos va en duo con ese minotauro porque tiene su equipo ángela tiene a minotauro que anda sensacional chicos yo jugué una partida ran con un minotauro que lo hacía brutal y ese skin vaya es chulísima es chulísima está bueno minotauro cuidado porque minotauro anda bien y si estos pros lo están jugando es porque está bien señores entonces viene Hanabi viene Ayabusa viene Ángela y viene Gusion señores wow que team tiene Hanabi que team tiene Hanabi por lo contrario vemos que el equipo rival viene con alfa viene con alfa viene con saber viene con besana viene con la kai y viene yao señores y aquí estamos también en un momento crucial minuto 4 vemos de que tenemos 3-0-4 en su score para la señorita Hanabi eso es lo que vamos a ver vamos a analizar está sin mana así que tiene que tener cuidado no va a poder usar bien sus habilidades y tiene las botas ligeras botas que le dan velocidad de movimiento y se está armando beser que es lo más seguro porque tiene 2 de crit perfecto ahí ya se lo armó tiene ahí la espada de beser que le va a dar bastante crítico señores hace Ángela la señal de retirada para que se vayan retirando mientras en mi bueno creo que esta partida también la tiene nuestro pro ganada vemos de que han reventado bot se han llevado 2 torres en bot 2 torres en tot y en meat aún no se han llevado ninguna pero bueno cuidadito que se está metiendo Hanabi aquí se está dando wow mega baja para la señorita Ángela con tremenda ayuda de Hanabi que se llevó una asistencia o dos asistencias no recuerdo se llevó una asistencia y una kill pero está genial bueno minotauro minotauro vamos a ver cómo va todo el equipo porque ese minotauro es interesante mirenlo va 209 es el compañero de equipo de nuestra señorita Hanabi y es así como va en oro Hanabi así como va la build aquí se está colocando un poco de crítico de velocidad de pronto es la espada fantasmal de pronto se está armando esa porque tiene velocidad y tiene crítico vamos a ver y si no de pronto puede ser hablador del viento bueno llega Agusio en apoyar la zona de mid cuidado que tienen una calle ahí escondido entre la hierba no se lo había visto última y para la señorita Hanabi pero Yao G metió mal esa segunda habilidad y prácticamente salvó a Hanabi wow eliminación para Yabusa cae doble baja para Yabusa bueno tiene que retroceder el tiene enemigo porque está un bastante tocado ese acá iba a caer baja triple wow que estamos viendo aquí por parte de la señora Yabusa Hanabi bastante conservadora dando bastante asistencia recordemos que Hanabi tiene un stun en esa última sí definitivamente puede ser la espada fantasmal o hablador del viento que está armando Hanabi Hanabi tiene un stun brutal chicos en esa última habilidad wow es que estoy que me la compro para probar esa última habilidad pero bueno hay que ahorrar pasa hay que ahorrar pasa para ver si tenemos esos puntos de batalla para comprarla cuidado bueno van a van a reventar esta torre de min poco va a poder hacer versana va a tener que simplemente batalear y retroceder chicos viene el curve perdón viene a Yauhei que estaba buscando allí a Hanabi pero no la logró fijar cuidado eso es lo malo esa habilidad de besana que es muy lenta eso sí donde te logre conectar esa habilidad de besana te va a meter bastante daño cuidado que Yauhei está buscando bastante Hanabi no logra cogerla porque esta Hanabi le retrocede cuando tiene que retroceder cuidado que aquí tiene que retroceder stun stun le tiró el platificar pero no fue suficiente cuidado que se metió Severe cuidado Hanabi mete ese stun con la última habilidad tiene que salvar imparable Hanabi con el último toque de vida vimos que metió la última habilidad lo que les decía el stun porque ya estaba un golpe pero si vieron no pudo cogerla porque le metió el stun con la última habilidad y fue más que suficiente porque te inicia a quitar vida te inicia te queda como ese efecto que te va quitando ese hechizo te va quitando te va robando vida poco a poco y es así como se llevó la kill va a 5 0 10 efectivamente tiene la espada fatal aquí que le da mucha velocidad de ataque le da crítico le da también ese efecto ese efecto que le va a ayudar bastante a Hanabi porque va a tener mucha velocidad de ataque lo podemos ver ahí lo podemos ver ahí en sus ataques bastante rápidos así que bueno vamos bien va con velocidad de movimiento con las botas tiene el crítico y también tiene mucha velocidad de ataque con la espada fantamal bueno vuelve a meterle crítico de pronto se va a hacer se va a armar aquí el hablador del viento señores es así como están viendo este ton 9 que está jugando fenomenal lo dice su score lo dice en sus jugadas y lo dice lo que estamos viendo como se va armando son bulls chicos para que vayan viendo vamos a ver el equipo como va vamos a ver como es vaya chicos vaya miren ese minotauro por dios miren ese minotauro va 2-0-16 genial genial o sea es fenomenal hemos visto buenas jugadas de ayahuza pero ese minotauro lo que nos dice su score es que lo ha estado haciendo bien es que lo ha estado haciendo genial bueno cuidado que se va a armar una tf acá arriba en top se va a armar una tf si señores empieza a retroceder y definitivamente va a tener desventaja del equipo rival porque en level están totalmente superiores están superiores bueno deciden no gankear ese top voy reticiendo retroceder estamos aquí en mi cuidado que se está armando puede meter si metes a naviza última va a ser brutal bueno acá tiene que retroceder porque está bastante tocado cuidado que ese espíritu debe sana podría hacer daño ese yaoge ese yaoge rival no me convence chicos no me convence está metiendo una segunda habilidad es por como por gastarlas simplemente por usarlas así que bueno ha decidido a yabusa meterse al lord lo están haciendo cuidado que yaoge lo se está viendo pero van a poder hacer poco si no llega el apoyo se iría acá y van a llegar creo que no van a llegar a tiempo porque a naviza está ayudando ahí a yabusa lord lord gratuito para el team de hanabi y van a sufrir ahora va a sufrir ese acai porque wow esa hanabi está haciendo un daño brutal retroceden todos porque todos están tocados pero no no puede salvarse doble kill baja yabusa baja triple para hanabi racha de baja para guzio y nada que hacer y nada que hacer así te la derrota también en esta partida señores dos partidas seguidas con el surrender nada que hacer brutal estos top estos pros están jugando de maravilla señores estos pros están jugando de maravilla y es así como están es así como podemos ver 8-0-12 para esta hanabi que estuvieron reventando mira 2-0-20 minotauro el compañero ese es el compinche ideal ese es el compinche ideal que todo ADC necesita ese es el compinche ideal que todo tirador necesita y mira que raro que estuvo tan mal estuvo tan mal el equipo rival que ese ya oje que lo vimos haciendo unas jugadas no muy buenas al menos creo que pronto tuvo un buen inicio pero ya cuando nosotros entramos no estuvo bien y mira es que mira lo que se ha llevado pero bueno es así como está vamos a ver el daño wow daño en torre 55% y vemos el daño a héroes excelente MVP para hanabi MVP para ella así que simplemente regresamos vamos a ir a ver su pequeño historial a ver que tal va a ver que tal va con su historial señores es aquí bueno ganó esa partida vamos a ver el historial a ver como ha usado a hanabi en sus partidas anteriores era rango esa partida así no lo crean era rango y es así como siempre se arma su build es así me llama la atención me llama la atención este ítem el viento de la naturaleza chicos atención que miren el ítem que se arma pero esto ya es en el early game cuando ya esa partida ha transcurrido bastante tiempo le da ataque físico velocidad de ataque y absorción de salud y tiene como habilidad activa activa para ser inmune a todo el daño físico durante 2 segundos este es el ítem nuevo a todo el daño físico dura 2 segundos la recarga es de 80 segundos la duración se reduce a la mitad cuando no se utiliza cuando no cuando no se utiliza un tirador wow vaya vaya mvp también en esa partida es que es que le va muy bien señores con hanabi por algo stock 9 así que bueno parceros es así como estamos es así vamos a ver su suma definitivamente hanabi 296 partidas 66% de win rey pero bueno señores es así como vamos a finalizar el video de hoy con estos esos pros que vimos el día de hoy la señorita leslie señorita hanabi ambos rivales se rindieron a los pies de estos abc y es así como juegan es así como se han armado su puya así que espero que les haya gustado no olvides dejar tu like no olvides comentar no olvides suscribirte a nuestro canal si es primera vez que nos ves y nos vemos en el próximo video bye bye parceros